¿Cómo pueden ser iguales por fuera y por dentro o no? Y por dentro resulta que no son iguales, responden diferentes al ambiente, a lo mejor traen distintos genes, se está estudiando. Pues sí, ¿qué le parece? Bueno, ¿usted tiene gemelos o mellizos en casa o cercanos? Bueno, pues acompáñenos a ver la siguiente cápsula para que se entere de algunos datos interesantes acerca de estas personas. ¿Qué le parece? ¿Cómo pueden ser iguales por fuera? Se esperaría que cuando se enferman lo hagan exactamente de la misma manera y de la misma enfermedad. Esto se cumple solo en un 38%. Los hermanos mellizos son el equivalente genético a cualquier par de hermanos, solo que nacieron al mismo tiempo. Por eso no extraña que desarrollen el mismo cáncer, solo el 26% de ellos. Para dar a conocer los avances de este estudio, se están analizando datos de 200.000 pares de gemelos idénticos y otros tantos de mellizos, provenientes de Finlandia, Suecia, Dinamarca y Noruega, los cuales fueron monitoreados a lo largo de 30 años. La investigación fue realizada por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard y estos resultados preliminares se publicaron recientemente en la revista científica Journal of the American Medical Association, conocida como JAMA. En otros resultados de la misma investigación, dieron a conocer que el cáncer de piel, el melanoma, tiene una heredabilidad significativa de 58%, el de próstata, 57% y el de ovario de 39% entre gemelos idénticos. Falta verificar la exactitud del genoma en los gemelos idénticos, el cual se espera sean iguales, y de ser así, el bajo porcentaje de cánceres iguales se explicaría a través de la epigenética. Es decir, aunque se tenga la misma información genética, el ambiente en general y la dieta en particular puede modificar la expresión de los genes, sobre todo los del cáncer. Oye, doctor, qué interesante, porque aquí implica varias cosas, pues su ADN, la epigenina, la epigenética de la que tanto nos ha hablado usted. Sí, bueno, pues qué interesante saber que no se enferman igual. Ahora. Un alivio como papás. Bueno, ahora, hay muchos datos interesantes. Primero, la genética de los mellizos, nada que ver. O sea, haber nacido mellizo, o sea, dos diferentes en el momento del parto. Bueno, a ver, explíquenos primero, ¿cuál es el mellizo y cuál es el gemelo? El gemelo idéntico. Bueno, el gemelo idéntico, en el momento de la fecundación del espermatozoide con el óvulo, viene la primera división del óvulo, y en vez de seguir la división de un óvulo, cada mitad se comienza a desarrollar. Como si empezara la primera división. Como que si fuera la primera división, pero ahora son dos. El origen es un óvulo y un espermatozoide. Que son los gemelos idénticos. Esos son los gemelos idénticos, en donde por la bioquímica en el momento y la fecundación del ambiente del óvulo, se divide y cada uno se divide por su lado, dando dos organismos que se pensaba idénticos. Como dos gotas de agua. Esos son los gemelos idénticos. Luego, están los mellizos, que entran dos espermatozoides, o sea, dos, dos, son dos hijos diferentes. Completamente. Completamente. Y entonces, se desarrollan dos personas como dos hermanos de la familia. Nada más que al mismo tiempo. Nada más que al mismo tiempo. Y muchos mellizos, uno es hombre y el otro es mujer. Y en los gemelos no. En los gemelos siempre, o son mujeres o son hombres. Porque vienen los dos del mismo huevo. O sea, que no puede haber diferencias. No puede haber diferencias. Pero en el caso de los mellizos, son dos huevos. Y cada uno con su historia. Y los cuates son los mellizos. Los cuates son los mellizos. Los gemelos idénticos. Pero, resulta que, así como hay mellizos que no se parecen nada, hay mellizos que se parecen mucho. Pero no hay que confundirlos con un gemelo idéntico. Cada uno de nosotros tenemos gemelos en la vida. Usted ya se encontró una gemela, ¿no? Pero me dijeron. Le dijeron que hay una gemela de usted en Texcoco. Bueno, ya buscaremos. Yo que pensaba que era única. Bueno, a mí también ya me pasó una anécdota hace como 20 años. Que una mamá y un papá me confundieron con su hijo. No, ese sí que debe haber estado súper parecido. O sea, yo tengo un gemelo, no sé dónde. Pero en un balneario de Tawada, en Querétaro, un mamá y un papá me hablaron como que si yo fuera su hijo. Y entonces no se daban cuenta y platicábamos y yo les daba el avión y hasta que me dieron cara de muy sorprendido, de muy sorprendidos, nos dimos cuenta de que me estaban confundiendo totalmente. Así que aquí ya vemos dos que tenemos nuestros gemelos por ahí. Si anda el mío por ahí, repórtese. Pero a mí me gustaría ver a mi gemelo porque mismos bigotes, mismos lentes, misma complexión, la misma voz. O sea, se me hace, digo, para que la mamá no me haya distinguido. Sí, es increíble, ¿verdad? El papá mucho menos. Pero bueno, son otras historias. Los gemelos idénticos no son tan idénticos. Los de adeveras. Uno esperaría, si le da cáncer a uno, le da a los dos. Pues no. Treinta y ocho por ciento. A nivel poblacional, a los que les da cáncer, es al treinta y tres, treinta y cinco por ciento. El mismo cáncer a dos gemelos idénticos, treinta y ocho. O sea, que se eleva como un tres por ciento. O sea, la diferencia estadística es mínima. Y en los mellizos, pues obviamente veintiséis por ciento, pues indica claramente que los mellizos. Que son completamente diferentes. O sea, es como cualquier par de hermanos en cualquier familia. Así que ahora la investigación de Harvard la están dirigiendo. Tienen doscientos mil casos. Sí, que no son poquitos. O sea, doscientos mil parejas de gemelos idénticos, unos hombres, otros mujeres. Y les hicieron seguimiento por treinta años. Y estos son los primeros resultados que nos dan. Genéticamente, se esperaría que son iguales. Y ahora falta ver si sí son iguales genéticamente, pero si son diferentes en la respuesta al ambiente. Yo recuerdo que aquí dimos una noticia de gemelos idénticos respecto a que los dos hacen la misma dieta. Uno hace ejercicio y el otro no. Y se demuestra científicamente que es mucho más importante la dieta que el ejercicio. Porque en gemelos idénticos, con el mismo genoma, los dos comen lo mismo. Pero uno hace ejercicio y los dos se infartan igual. Quizá el que hace más ejercicio o el que hace ejercicio tenga mejor condición física. Pero eso no quiere decir que no se va a enfermar con las cochinadas que se comen. Sí, se le tapan las arterias igual a los dos gemelos. Pero de cáncer solo coincide el treinta y ocho por ciento. Aquí lo interesante sería que esos gemelos, pues, verificar el que come completamente sano y el que come como cualquier cristiano, a ver qué pasa. Ahora, afortunadamente tienen doscientos mil casos. Para verificar, ha de haber algún grupo de algunos miles, esperemos, unos tres mil, de gemelos en donde uno come cochinadas y el otro come saludable. Y entonces ahí se va a ver que la epigenética, pues, resulta que explica cómo personas con el mismo genoma, uno se enferma y el otro no, porque la expresión de los genes depende del ambiente. Y en cáncer, la expresión de los genes depende de la alimentación. O sea que en realidad es muy buena noticia, porque para todos aquellos que piensan que, ay, ojalá no me diera cáncer, ojalá no me dé diabetes, pues no, está en sus manos que no te dé. Así es. Tenga la información genética que tenga. Sí. Tenga los genes de cáncer o no, a la tercera parte de la población le da cáncer si come carne. Eso ya, después de ochocientas, ochocientas investigaciones internacionales de treinta años, demuestran científicamente, sin lugar a dudas, así lo avala la Organización Mundial de la Salud, la Organización de las Naciones Unidas, y por eso, ahora este año se van a promover el consumo de leguminosas como sustituto de las proteínas de origen animal. Y no hay para dónde hacerse. Y ya nos dijo usted también que los tipos de sangre RH positivo A y O son los más susceptibles. Son los primeros que se enferman. Sí, ¿en qué quiera decir que los demás no, eh? Para que no, no digan. Todo el mundo se enferma a la larga, pero el primero, A positivo, el segundo, O positivo. Señor, señora, si usted tiene hijos, marido, hermanos, o usted misma, si es ARH positivo, es la genética que más fácil se enferma. Y si es O positivo, que es la mitad de los mexicanos, la mitad de los mexicanos es sensible genéticamente para enfermarse de diabetes, de cáncer, de artritis, para enfermarse de embolias, trombosis, migraña, la mitad de la población. Pero de nosotros depende no enfermarnos nunca. Sí, en realidad está en nuestras manos y no hay nada que nos, o sea, que nos, bueno, sí, lo emocional, ¿verdad? Ahora. Que nos impida tener una dieta saludable. Ahora, una persona que tiene una buena dieta, pero es rencoroso, depresivo, mienta madres, sí se enferma. Las emociones llenan de sustancias tóxicas la sangre. Pero poquito. No. O sea, no al grado de que se muera, como si comieran y checarme huevos. Bueno, pues algunos sí. Uy. A mí me han llegado pacientes, dicen, soy vegetariano, doctor, tengo cáncer. Uy. A ver, vamos a ver cómo anda su forma de ser depresivo, agresivo, rencoroso, odia a todos. Bueno, hay una señora que me dice, no quiero ni a mis hijos. Ay, caray. Y dice, no, ¿cómo puede llegar una persona a odiar a toda su parentela? Los hay. Esas personas les da cáncer aunque tengan una buena dieta. Imagínense si tienen los genes. Ahora, tener los genes no implica, tener los genes del cáncer no implica que va a dar cáncer, claro que no. Tener los genes de cáncer es una maravillosa noticia para hacer cambios a la dieta. Pues sí, pero estilo de vida entonces es dieta, es ejercicio, es salud emocional. Así es. Y es purificarse evacuando y tomando agua. Pero bueno, acompáñennos a una pausa y regresamos.